El hecho del capturado emitido por el juzgado... Tan pronto se conoció la trágica noticia, la autoridad policial dio captura de un sujeto de 29 años de edad, al cual según testigos habían visto con la menor en las últimas horas. Por consiguiente, se convertía en el primer sospechoso de ser el responsable de tan atroz crimen. Según informó el comandante del Departamento de Policía de Santander, este hombre natural de Bucaramanga llevaba varios años residiendo en el municipio de Curití y laboraba en oficios varios. Estamos hablando de un sujeto de aproximadamente 29 años, de acuerdo a su registro de nacimiento nació en la ciudad de Bucaramanga, pero estaba arraigado aquí en la zona. Algunas personas lo describen como alguien callado, una persona que no tenía mayor interacción con muchas personas, pero también hablan de que es una persona que trabajaba cumpliendo labores varias. Evidenciamos que es una persona con un bajo nivel de escolaridad y pues algunas imágenes nos dan a entender que también tiene algunos problemas, sin embargo, todo hace parte de un proceso que se tiene que definir con medicina legal y con expertos forenses, además con expertos quienes desarrollen y hagan los estudios necesarios para establecer la responsabilidad penal de este sujeto en este acto. El sujeto capturado fue identificado como Alejandro Chaparro Galvis, quien fue extraído del municipio de Curití ante la amenaza de un posible linchamiento por la misma comunidad, siendo presentado ante un juez de control de garantías el domingo en el municipio de Barichara. Antes de su ingreso a las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medidas de aseguramiento, Chaparro Galvis ante los medios de comunicación se declaró culpable. Sin embargo, en presencia del juez, este individuo dijo ser inocente. Siendo así, la Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio, siendo cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario. Es importante mencionar que este sujeto por el delito de feminicidio agravado podría cumplir una pena mínima que aplica para este caso de 500 meses, es decir, 41 años y 8 meses de prisión, por ser la víctima una menor de 14 años de edad.